Buenos días amigos, el día de hoy les voy a hablar sobre un concreto muy especial se llama el concreto autocompactante o el concreto autonivelante como lo llaman algunos ese concreto se diferencia del concreto tradicional especialmente por sus características líquidas porque es capaz de llenar la formaleta sin ayuda de manipulación o de vibrado externo o interno es un concreto que fluye con facilidad como lo pueden ver en el video alcanzando así a llenar todos los espacios de la formaleta y sin que se genere una segregación y ojo cuidado aquí porque si tú llegas a vibrar este concreto ya sea internamente o externamente el concreto tenderá a segregarse por lo cual no es recomendable y es más no se debe hacer según la norma vibrar este tipo de concreto para evitar la segregación que es cuando el material se separa como la arena, la grava, la piedra, mejor dicho la mezcla de concreto se pierde y ya no cumple las funciones por las cuales fueron diseñadas bueno amigos vamos a seguir hablando sobre el concreto autocompactante y sus ventajas pero antes les quiero pedir el favor de que entren al perfil de la página en la que están viendo este video se suscriban, le den activar a todas las notificaciones y así no se pierdan todo el contenido que se viene así que vamos a publicar todos los días posiblemente ese es el plan mío que tengo ahora para que juntos podamos crecer esto que es Constructora Colombia bueno amigos entonces sigamos con el concreto autocompactante entonces cuál era el problema antes de que este concreto apareciera cuál fue la razón por la que se inventó este concreto bueno el concreto es uno de los materiales de construcción más utilizados a lo largo de la historia de la humanidad desde los egipcios, los romanos, los griegos y de ahí para adelante con excepciones de algunos países nórdicos que se basaron principalmente en la madera debido a cuestiones climáticas, de aislamiento térmico bueno el problema del concreto tradicional radicaba en su manejabilidad y para lograr la resistencia y durabilidad requeridas por el concreto se requiere una compactación adecuada mientras se coloca el concreto en el sitio ¿qué pasa si no se compacta adecuadamente el concreto? bueno pues se reduce la resistencia y se pierden las características del concreto perdón ante este problema en la universidad de Tokio al comienzo de 1990 empezaron a investigar y tratar de encontrar una solución ante este problema y llegaron a la conclusión de crear un concreto llamado el SCC o concreto autocompactante SCC por sus siglas en inglés Self Compacting Concrete y lograron desarrollar un concreto que no necesita vibrado es un concreto que puede fluir casi como agua y llenar todos los espacios de la formaleta bueno pero de que está hecho el SCC o concreto autocompactante está compuesto de cemento grado 43 o 53 de agregados tamaño máximo de 20 milímetros agregados finos agua destilada aditivos super plastificantes y modificador de viscosidad para darle una fluidez más parecida al agua y también puede ser compuesto de algunos aditivos minerales ¿cuáles son los requerimientos del SCC? bueno un concreto solo puede ser clasificado como concreto autocompactante si cumple con los siguientes tres requisitos el primero que tenga una capacidad de llenado el segundo que tenga una capacidad de paso frente al refuerzo que no se vaya a quedar digamos trabado con el acero de refuerzo y no fluya más y el tercero y muy importante es que tenga una resistencia a la segregación la segregación es cuando la mezcla se separa digamos la piedra va para abajo la arena se queda en el medio y el agua va para arriba digamos la mezcla se separa y ya pierde todas las propiedades que tiene un concreto tradicional un concreto entonces para medir esto el concreto SCC debe cumplir con algunas pruebas de calidad como la del flujo y la del T50 aquí vemos algunos parámetros de las pruebas de calidad que se le hacen durante la fabricación del concreto y ya en obra cuando se va a fundir una de las dos las dos primeras pruebas que les voy a hablar son la de flujo o revenimiento que se diferencia del concreto tradicional en que esta no mide la diferencia de altura entre el cono y hasta donde llegó el concreto sino acá se mide el esparcimiento del concreto como es muy líquido y trata de fluir como el agua se mide el esparcimiento del concreto y también se mide en el T50 o T500 como llaman acá el tiempo en que se demoró en fluir hasta su máximo esparcimiento este T50 nos muestra la viscosidad del concreto que tanto puede fluir y hay otras pruebas que se hacen como el canal B el T5 la caja L o la caja U que son diferentes pruebas para verificar su fluidez y sus diferentes características ahora bien ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? bueno las ventajas de este tipo de concreto es mejorar la fluidez del concreto aumentar la trabajabilidad del concreto entonces al aumentar los rendimientos se aumentan los tiempos de construcción construcción se reducen los costos de los materiales y las manos de obra no es necesario vibrado de concreto ni externo ni interno de hecho no se recomienda la norma dice que no se debe vibrar el concreto debido a que si se llega a vibrar el concreto entraríamos a problemas de segregación como lo hablamos anteriormente ese tipo de concreto también alcanza resistencia ligeramente mayores a la del concreto tradicional y las desventajas son que la fabricación del concreto es costosa debido a los aditivos que se utilizan y a los procedimientos que conlleva se necesita un control de calidad exigente en su fabricación y en su colocación las pruebas de calidad son particulares como ya los mencionamos y se necesita un especial cuidado en el transporte de concreto especialmente a altas temperaturas finalmente esto para terminar esta sección ustedes se preguntarán ¿dónde se usa este tipo de concreto? ¿en qué tipo de construcciones se utiliza este tipo de concreto autocompatante? la respuesta sencilla es en cualquier cualquier obra civil cualquier construcción en cualquier estructura de concreto se puede utilizar este concreto ya para finalizar les voy a mostrar unos videos de las pruebas de revenimiento que les dije que les iba a mostrar y las pruebas del T50 para que se familiaricen un poco con este tipo de prueba por si algún día tienen que trabajar este tipo de concreto bueno amigo entonces esta es la prueba de revenimiento y de una vez la del T50 primero lo que se hace es llenar el cono de Abrams con el concreto autocompatante aquí ustedes pueden ver que el concreto está invertido a como se hace tradicionalmente la prueba en el concreto tradicional entonces una vez se va levantando lentamente el cono el concreto como es autocompatante se va esparciendo por todo por toda la tabla entonces desde que se empieza a levantar hasta que se termine de expandir se toma un tiempo este tiempo es el T50 que se mide de 1 a 5 segundos más o menos de 2 a 5 segundos más o menos y entonces la prueba de flujo de revenimiento o la de expansión se mide entonces con un flexómetro que se mide una vez ya se terminó de expandir se mide la distancia máxima de un lado a otro y bueno amigos básicamente esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy es el concreto autocompatante un concreto muy 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 bueno y recomendado de hecho es utilizado en los principales países del mundo así que un placer haberlos tenido acá no olviden suscribirse darle like y comenten por favor que para mí es muy importante y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!